Hola amigos de Elysium México, ¿cómo están? En este video te quiero explicar cómo saber si mi erizo tiene ácaros o tiene resequedad. ¿Te interesa este video? Acompáñame a verlo. En este momento tengo una erimamá que la verdad está un poco asustada y enojada y el motivo de este video es explicarte qué es lo que tienes que hacer o cómo saber si mi erizo tiene ácaros u hongos. Así que vamos a revisar algunos aspectos muy importantes. Seleccionamos a esta ericita porque está en una sección que llamamos hospital. En esa sección tenemos serie bebés que requieren una atención personalizada para su cuidado y mejora. Pueden ser ericitos que sean internos de Elysium México o incluso ericitos que nos traen algunas revisiones y cuidados. Este ericita tiene dos problemas que son parte fundamental de este video. Tiene hongos y ácaros. Vamos a explicar un poquito acerca de esas enfermedades, qué es lo que tienes que hacer y cómo identificarlas. Vamos desde el inicio. ¿Qué son los hongos y qué son los ácaros? Tienen similitudes. Por ejemplo, ambos son microorganismos. Se encuentran de forma libre en el ambiente. Si sacáramos una muestra del aire en este momento o la muestra de alguna superficie, seguramente encontraremos estos dos microorganismos. Básicamente se encuentran en todos lados, pero proliferan o se producen de forma progresiva cuando encuentran las condiciones adecuadas. ¿Cuáles son las condiciones adecuadas? Básicamente, suciedad, humedad y temperatura. En muchas ocasiones en el hábitat o en la casita de nuestro IBB se pueden almacenar estas condiciones. La suciedad, pues por sus popis. Si no limpiamos adecuadamente o no nos fijamos, se quedó por ahí alguna parte. Se quedó alguna comida, por ejemplo, que le dimos plátano y que se nos olvidó retirarlos, empezamos a descomponer. Todo esto nos da el problema de suciedad. La temperatura. Muchas veces la placa térmica, los focos de calor o incluso la temperatura propia de la ciudad puede aumentar que se reproduzcan estos microorganismos. Y la humedad también se da de forma muy común, pues de forma ambiental. Si vives en una costa o cerca de una playa, pero también pasa que el IBB tira su bebedero. Seguramente ya tenía su hábitat súper listo, adecuado, acomodado, limpio. Te fuiste por la comida para dejársela en su comedero y viste que tenía todo tirado. Así son los IBBs. Son animales muy traviesos en el sentido de estar moviendo cositas con su trompa y en algunas ocasiones llegan a tirar su bebedero. Pero bueno, yo me estoy desviando del tema. Así que cuando se juntan estas tres condiciones, pueden aumentar la reproducción de ácaros y hongos que están en el ambiente y se alojan en nuestro IBB. ¿Por qué? Porque les gusta alimentarse de las células muertas de la piel y cuando están en una colonia mucho más grande incluso pueden hacerle daño a la piel que es sana. Vamos a dividir primero el tema de los hongos. Los hongos en los erizos se ven como una especie de telarañas. Voy a mostrarte más adelante algunas tomas donde vamos a observar como una especie de telaraña gris muy similar a la que colocan en Halloween, pero en una escala muy pequeña. Esta especie de hongo se genera principalmente en la piel por la parte de las povas. Pero hay otra zona muy importante donde también se empiezan a generar los hongos y son en sus orejas. Vamos a observar una especie de carcomido como curvitas que van a estar en la parte perimental de su oreja. Lo que vamos a observar es que los hongos están comiendo su orejita. Es por eso que te explicaba que al inicio pues empiezan comiéndose únicamente las células muertas. Una vez que alcanzan una población mucho más grande, empiezan a comerse incluso la parte sana. Esta parte de la orejita muy difícilmente se va a recuperar, así que es muy importante que actuemos para poder solucionar este problema. ¿Y cómo vamos a actuar? Vamos a utilizar un producto que sea fungicida. Esos productos, como su nombre lo dice, atacan principalmente los hongos. Y aunque hay distintos tipos de hongos, hay algunos que tienen características muy específicas que requieren como tal un tratamiento específico para este tipo de hongos, también hay hongos muy generales que comparten características muy similares y por lo tanto pueden atacarse con un fungicida que sea general. Es decir, en este caso te voy a presentar a Spray Forte. Spray Forte es un fungicida y acaricida, es decir, tiene las dos funciones y van de forma general. Se enfocan principalmente a animales de granja. Como sabes, los ciricitos son una especie nueva, como tal no hay muchos productos enfocados específicamente para ellos. Tiene un activo que se llama permimetrina, que es lo que permite atacar a los hongos. Así que es muy importante que lo tengas a la mano, porque una vez que puedes encontrar hongos, puede tardar de 3 a 6 semanas, incluso 9, 12, dependiendo en qué parte se encuentre o en qué etapa, para quitarse. Los hongos pueden hacer incluso que Lelicito se quede completamente pelón, que se le caigan las púas. Es muy importante que sepas que Lelicito pues tiene cambios de púas normales, se cambian cada 6 meses aproximadamente y no se caen todas, se caen solo algunas y de toda la parte de su cuerpecito. Por ejemplo, en este momento tengo una púa en mi mano, tal vez no pueden verla, pero quería hacerles por ahí el comentario. Cuando tienen hongos o tienen nácaros, vamos a observar una especie de rodete, como una especie de alopecia, es decir, perdió púas en una zona muy concentrada. Y de esta manera también podemos darnos cuenta que Lelicito tiene un problema en su piel. Este producto pueden encontrarlo en ediciónmexico.com, lo enviamos directamente a su domicilio y también podemos enviarlo a otros países. Los ácaros y los hongos son muy similares y es por eso que en muchas ocasiones podemos confundirnos. Sin embargo, los ácaros tienden a moverse. Son una especie de basurita, como una especie más similar a la caspa, no como tanto una teraraña. Y cuando hacemos un raspado, por ejemplo con una tela negra, podemos observar pequeños puntitos, que si pones demasiada atención, vas a observar una especie de movimiento, como si estuvieran caminando. No son tan comunes como las garrapatas en un perro, que a simple vista podemos observarlas. Esas son mucho más pequeñas. Cuando llevamos al IBE al veterinario, pueden hacer un raspado, colocarlo en un porteobjetos, colocarle alguna solución, luego un cubreobjetos y ponerlo a un lente para observar cuáles son las características o morfologías de los microorganismos. De esta forma también es muy fácil identificar si son ácaros o son hongos. Los ácaros, por su parte, empiezan a ser mucho más rápidos y agresivos, incluso se van a la parte de la carita del IBE. Vamos a observar que se ven como pelusa o sucio, pero cuando hacemos un barrido, podemos observar que tienen puntitos rojos. Esos puntitos rojos ya son daños que están haciendo a la piel. Tanto los ácaros como los hongos empiezan a dañar al ericito y si no actuamos, empiezan a debilitarlo, deja de comer y por lo tanto puede acabar en una situación muy difícil y muy lamentable. Vámonos del otro lado. Cuando nuestro ericito solo empieza a tener una especie de escamación, es muy fácil que lo identifiquemos como resequedad. Vamos a poner el ejemplo de la muda de púas. Cuando nuestro IBE empieza a tirar una púa, significa que muy abajito viene una segunda púa, la que la va a reponer. Cuando la púa nueva sale, empieza a quitar una parte de la piel. Es como si tuviéramos una superficie lisa, rompe una púa y esa partecita de piel se cae. Cuando se cae, se ve muy similar a cuando vamos a la playa y tenemos en la parte de los ámbulos o incluso en la cara como una especie de escamación, una especie de piel muerta que se va a caer. Así muy similar se ve la resequedad en los ericitos. También se pueden ver pequeñas líneas o patrones como si fuera tierra seca o tierra árida. Así cuando ven una imagen del desierto, se ve muy similar. La piel se empieza a agretar y pierde elasticidad. Se ve como una piel viejita. Es muy importante que sepas que cuando hay resequedad, nada se mueve, no hay pelusa, no hay una especie de teraraña y no hay un daño más allá de la resequedad que vemos. Cuando tienen hongos o ácaros, podemos observar un daño o incluso sangre como una especie de puntitos en su piel. También te voy a dejar unas tomas para que puedas observar. ¿Qué hacemos cuando hay resequedad? Utilizar un tratamiento o un aceite que tenga un potencial hidratante muy fuerte. En el distrito se recomienda mucho el aceite de jojoba y para ello una marca hermana que hayamos presentado en algunos videos y también en nuestra cuenta de Instagram y de Facebook que se llama Pechosos. También voy a dejarles un enlace a la tienda en línea en la parte de la descripción. Esta marca hermana creó un producto que se llama Hidratante de jojoba, que básicamente es aceite de jojoba y una presentación o un dosificador muy fácil de colocar a nuestro heri bebé. Te lo voy a mostrar. Ya llegamos, aquí tenemos el producto y ya tenemos también un video de cómo colocar aceite a la parte de resequedad de nuestro herisito. Tiene un cuantagotas, así que una vez que abrimos y rompemos el sello de seguridad, vamos a observar que tiene una especie de tapón que cuando tú lo presionas va a tirar gotitas y es muy importante que lo coloquemos de forma separada porque una vez que cae en la parte de la piel se va a empezar a expandir y puede hidratar todo un sector o una zona. También es muy importante que cuando lo coloquemos hagamos una especie de apertura en la piel. Están las púas. Si colocamos el aceite en las púas no va a llegar a la parte importante que es la piel. Tenemos que abrirla para que pueda caer y de esa forma hidratarlo correctamente. Este producto también está disponible en nuestra tienda en línea así que si aún no lo tienes puedes adquirirlo y le enviamos también a tu domicilio. Te voy a presentar también un herisito te voy a dejar algunas tomas en la parte final que tiene un daño muy fuerte de hongos. Este daño se dio por no darle una atención adecuada a tiempo así que son unas imágenes de reflexión para que podamos observar qué es lo que puede pasar y la importancia de actuar a tiempo. Vamos a la sección de las preguntas. Recuerda que puedes dejar las preguntas en la parte de los comentarios y de esta forma te estaremos respondiendo en los siguientes videos. Vamos a comenzar con una pregunta de Suri Sánchez. Hola Suri, un gusto, muchas gracias por dejarnos tu pregunta. Nos menciona que de qué parte de México somos. Somos de la ciudad de Celaya, Guanajuato, la ciudad de la cajeta o la ciudad más dulce. En esta ciudad nos encontramos, tenemos una tienda y una oficina donde podemos entregarte a tu herisito. Sin embargo, tenemos clientes en casi todo el país. Ya hemos entregado más de 13 mil herisitos desde hace más de 8 años. Así que no te preocupes si te encuentras en una ciudad diferente, puedes entrar a nuestra tienda en línea erisomexico.com y ir a la página, e ir, perdón, a la página de destinos. En esta página vas a observar a qué ciudades podemos enviar y en cuánto tiempo estará llegando. Viaja de forma segura, viaja en autobús, no viaja en paqueterías como esta FETA, HL, o esas paqueterías de productos tradicionales. Hay una norma justamente que indica cómo debe ser el traslado humanitario de mascotas. Además, seguimos los lineamientos de la norma para poder llegar de forma segura hasta tu ciudad. Hola, ¿qué tal? Hace muy poco tengo una herisita y trato de informarme y actualizarme en cuanto a sus cuidados y necesidades. Sus videos me han ayudado un montón. Ahora le toca el baño y quiero aplicarle su aceitito ya que noto su piel reseca. La pregunta es, ¿puedo aplicar el aceite esencial de jojoba que venden en mi país o debe ser sí o sí para herisos? Saludos desde Uruguay. Hola, Jennifer. Muchas gracias por dejarnos tu comentario. De verdad, te mandamos un abrazo hasta Uruguay. También gracias por tus comentarios. Son muy valiosos y nos motivan a seguir creando más contenido. El aceite esencial de jojoba también puede utilizarse de forma natural. Hay algunos aceites que pueden tapar los poros. En este caso, el esencial de jojoba no lo hace, así que no hay ningún problema. Sabemos que en algunos países no hay productos especiales para herisos, así que la ventaja de ustedes que están en México es que puedan adquirir de nosotros. Un saludo, Jennifer. Listo, amigos. Terminamos. En este video te quiero agradecer porque ya tenemos 30 mil seguidores. De verdad, muchas gracias por todo tu apoyo. Comenzamos siendo un canal muy pequeñito. Ahora vamos creciendo y de verdad, queremos agradecerte por tu confianza, preferencia, compartir, seguirnos, darle me gusta y comprar todo lo que te lleve y necesita en nuestra tienda en línea en estoymexico.com. Mi nombre es Alex Serrano y nos vemos en el siguiente Erizo Team.